Hola, Nalo, buenas noches. Estamos en Américo Vespucio y Río Cuarto, corazón de Barrio Junior. Acá es un barrio donde hace 20 minutos llegamos y no llegan de acercarse, dejan de acercarse vecinos diciendo a mí me pasó esto, a mí me robaron esto, pasó tal cosa, me robaron la rueda del auto, arrebataron a mi hijo viniendo de la parada del colectivo. Pero el hecho que vamos a contar ahora es por lo demás preocupante y extraño. Bueno, esta es la calle Américo Vespucio. Ayer, pleno mediodía, una y media de la tarde, un día soleado, venía caminando una chica desde Barrio General Paz, bajó hasta Américo Vespucio y empezó a tomar esta dirección por esa vereda. En un punto, no se sabe, porque acá toda la tarea investigativa la han hecho los propios vecinos, con las cámaras de seguridad que hay en el trayecto de esta chica, se ve un auto blanco que para a media cuadra de esta esquina donde yo estoy, un poco más de media cuadra, baja un muchacho, se hace el desorientado, se ata los cordones y deja que la chica lo sobrepase. Camina detrás de ella, cruza la calle Río Cuarto, que es esta que está acá, cruza Río Cuarto, sigue por la vereda, la toma una cámara que está en una casa que está ahí. Cuando llega a este punto ciego de esa cámara, que es detrás de este árbol que está acá, directamente la tira al piso, le dice, quedate callada, no digas nada. La chica reacciona entre gritos y patadas, y eso es lo que lo pone a este atacante en fuga. Bueno, hasta ahora entienden ustedes que son, bueno, no, la conocen a esta chica, ¿entienden qué le puede haber pasado, ante qué peligro estuvo? No, la verdad que no lo quiero ni pensar. No lo conocía, era una persona que apareció de la nada, y nada, y es uno más de todos los hechos que se suman permanentemente en este barrio y en la ciudad a la inseguridad, que fue con suerte porque no pasó nada, pero porque reaccionó, porque se dio cuenta que había que gritar, que había que pegar patadas, porque si no, no sé qué le pasaba. Entonces, bueno, la verdad que es alarmante, nosotros somos del barrio y no puede salir a la calle. Bueno, ¿han intentado o ella ha intentado presentar una denuncia? ¿La policía está actuando? Ayer hicimos la denuncia, hasta las 5 de la tarde estuvimos haciendo la denuncia y estamos esperando. Las cámaras y todo lo que tenemos es de los vecinos solidarios que fueron compartiendo en los grupos del barrio. A nivel oficial no sabemos nada más que lo que tenemos de los vecinos porque no hay domos policiales, por lo menos en Barrio Junior, que graben. Esta persona tenía un auto y si hubiera un domo, nosotros podríamos saber la patente y que esa persona la quede impune y no lo podemos ver. ¿Qué sabes? ¿Qué le dijo este tipo a ella mientras la intentaba someter o la tiró al piso? Sí, nada, solamente le dijo quédate callada y no digas nada. Por suerte no le hizo caso y la gente solidaria porque mientras estaba en el momento que sucedió venía un auto que cuando vio que este chico se ve que se abatató, agradezco a Dios, a todos los que la conocen a esta chica agradecemos porque si no fuera por ese auto y una pareja solidaria que la auxilió, ella salió corriendo a pedir ayuda y esta pareja lo siguió en el auto y por eso y gracias a eso sabemos que se subió un auto que dejó estacionado una cuadra, por eso creemos que con los testimonios de las cámaras, siempre que aportan los vecinos, que la venía siguiendo la chica, no sabemos desde cuándo y, o sea, desde ese trayecto me refiero, pero no sabemos de cuántas cuadras venía siguiéndolo, estaciona, se baja, hace el que duda que se cruza de una calle, que se cruza a la otra hasta que esta chica pasa, cuando la ve pasar y cruza empieza a caminar detrás de ella, perdón, adelante de ella porque ve que venía, se ata los cordones, como bien dijeron ustedes antes y la deja pasar, si no fuera por esta ayuda de los chicos no sabríamos ni que tiene un auto blanco ni que es un palio, no le alcanzaron a tomar la patente lamentablemente y como acá no hay nada, lo que más llama la atención es que hace una semana hubo una reunión de seguridad aquí en el barrio que estaban explicando que había cuatro cuadrantes en Barrio Junior y que hay dos móviles policiales solamente para todo el barrio. Dos móviles para todo el barrio. Sí. Que ellos mismos están, o sea, nosotros ayer nos dijeron que ellos mismos están pidiendo los domos porque es fundamental para poder detectar los rostros o las patentes y no le dan respuesta. La respuesta es por 15 días amplificar el recorrido de los patrulleros. Después se olvidan. Bueno, esto yo siempre no me canso de decirlo en cada móvil que cubrimos derechos policiales, indigna mucho a los vecinos, a estas dos chicas que hablaron no quieren dar la cara por miedo, por el miedo que les genera una escena por lo demás muy particular. Estamos a unas 15 cuadras del barrio Porredón donde hace 10 días contábamos lo que le pasó a una chica que le arrastró un auto por media cuadra. Se recuerdan a esta joven que tenía los ojos completamente morados por un hematoma de un golpe que se da en la cabeza en la calle y lo que indigna a los vecinos es que en este transcurso de tiempo que nosotros estamos al aire ahora es un desfile de móviles de la policía. Están todos atentos a los grupos de WhatsApp porque hace rato que vienen pidiendo más seguridad en Barrio Junior pero este caso en particular Lalo preocupa y mucho porque son circunstancias por lo demás raras y preocupantes. Un joven que a plena media luz del día a plena luz del mediodía de un domingo se acerca a una chica en un barrio muy o sea si se quiere tranquilo que permanentemente está visitado por delincuentes pero es un barrio tranquilo barrio Junior la tira al piso y le dice quedate callada y no digas nada y si no fuera porque la chica grita nadie sabe el desenlace de esta historia acá en Barrio Junior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!